Me rehúso a seguir sin ti, pero el engaño fue más que el amor Te extraño mucho bebé De todo me enteré mal, le iré yo Tengo en mi mente las poses que te hicieron Las y más ganas que ustedes enviaron Tú sabes que te amo Ay déjate mentir que ya me enteré Así tú me decías que me quieres Así me decías que me prefieres Ay déjate mentir que ya me enteré Y cada distinto hubieras sido Si me hubieras querido como yo Si me hubieras amado corazón No estaría llorando Y cada distinto hubieras sido Si tú me hubieras querido como yo te quiero amor Si me hubieras dado un beso En vez de un engaño Amarte me va a doler Ya no hay trato, ya no será mi esposa Ahora son flores, mami, no serán rosas Porque murió nuestro amor Ya no hay piel con piel como la última vez Voy a tomar veneno para olvidarte No vuelvas que ya es muy tarde Mami, si te dolió amarte Lo tuyo no fue amor, fue afecto, un gusto y fue un gusto Pero no fue tan justo Ahora me llamas diciendo verdad te busco Lo que hayas me han contado que te vieron en Tacni Cusco ¿Y qué pasó? Me viste con nueva pareja No traiciones a quien amas, es simple la moraleja No des amor a quien es pa' meterle reja Ahora te quedaste solita por refleja ¿Y qué distinto hubiera sido si me hubieras querido como yo? Si me hubieras amado corazón, no estaría llorando ¿Y qué distinto hubiera sido si tú me hubieras querido como yo? Yo te quiero amor, si me hubieras dado un beso En vez de un engaño Chao amor, que te vaya bien No sufras que nada servirá No llores porque igual la pagarás No llames otro cupo en tu lugar Eres más falsa que un ranking de la zona Tú te marchaste, recupere mi corona De tu mesa Tacna, de Lima, la Amazonas Los hombres no perdonan a los que te hicieron ¿Y qué distinto hubiera sido si me hubieras querido como yo? Si me hubieras amado corazón, no estaría llorando ¿Y qué distinto hubiera sido si tú me hubieras querido como yo? Yo te quiero amor, si me hubieras dado un beso En vez de un engaño ¡Gracias! ¡Gracias!